Amigas y amigos, lo que acaba de pasar en la pelea de Conor McGregor contra Dustin Poirier es realmente increíble. En este video les traigo imágenes de la pelea, vamos a hacer un análisis, vamos a ver qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó al final de la pelea también, porque al final de la pelea surgió algo interesante que puso un poquito en duda lo que habrá pasado, pero bueno, ¿para qué les cuento si les puedo mostrar? Vamos a el primer round de Conor McGregor contra Dustin Poirier. Inicia el primer round intenso, vemos a Conor McGregor obviamente seguro, agresivo, determinado, va directamente a cazar a Dustin Poirier, Conor incluso quería eliminar a Dustin en los primeros 60 segundos, sin embargo sale un Dustin Poirier agresivo, más agresivo que de costumbre, más agresivo de lo que yo lo había visto por lo menos. Ambos comienzan lanzando golpes rectos, de los cuales Conor conecta un poco más, realmente no hubo nada muy relevante, estaban midiéndose, se estaban estudiando, hasta que de pronto Dustin Poirier derriba a Conor McGregor, lo lleva al piso. Sabemos que Dustin Poirier es cinta negra en Jiu Jitsu, entonces obviamente es peligroso en el suelo. Conor McGregor sabe esto también, de inmediato Conor se arrastra hacia la reja, para evitar quedar totalmente horizontal y que Dustin lo vaya a dominar en el piso. Logra Conor McGregor levantarse, llevar la pelea de pie nuevamente y poner contra la reja a Dustin. Mientras están en la reja, Conor comienza a utilizar esos golpes con el hombro que utilizó contra Donald Cerrone, golpes que realmente le funcionaron en esa pelea y logró romperle la nariz incluso a Donald Cerrone en esa pelea. En este caso pues también los utiliza de una manera contundente, se nota que Conor ha trabajado esos hombros, ese golpe con el hombro. Dustin no se queda atrás, le responde igualmente con golpes con el hombro, pero Dustin golpea con esta parte del hombro, la cual pues tiene musculatura y no deja el hueso tan expuesto como la parte de arriba del hombro. Hay una lucha ahí, Dustin por llevar al piso a Conor y Conor por quitarse por completo de encima a Dustin. Finalmente Conor se sale con la suya, se quita a Dustin y logra conectar un golpe con el codo, el cual pues se ve que sorprendió a Dustin. Inmediatamente después de eso comienza Conor a dominar la pelea de una manera impresionante. La grandísima mayoría de los golpes que lanzaba los conectaba contra la cara de Dustin, conectó jab, conectó golpes cruzados, conectó incluso un uppercut que emocionó a la gente porque fue un golpe contundente. Dustin continúa luchando, responde con patadas, responde con algunos golpes y sí logra conectar un par de golpes a Conor, pero nada serio, nada importante. Mientras que Conor pues sí le está conectando muy buenos golpes a Dustin Poirier. Termina el primer round y vemos que Conor McGregor dominó completamente ese primer round. Al principio Dustin sí lo llevó al piso, pero Conor se defendió, se pegó a la reja, se levantó y comenzó a golpear fuertemente a Dustin Poirier. El dominio de este round por parte de Conor fue absoluto, totalmente, no hay duda de que Conor ganó el primer round. Nos vamos a el segundo round directamente. Inicia la pelea más o menos similar al primer round. Conor McGregor entra seguro con una buena guardia esquivando los golpes de Dustin. Dustin comienza a lanzar más patadas, las cuales Conor pues ya las conoce, las bloquea fácilmente, lo chequea. Conor continúa colocando esos golpes certeros hacia la cara de Dustin Poirier. Dustin lanza una patada certera hacia la pierna de Conor y vemos a Conor trastabillar. Para mí, a partir de ahí, Dustin empieza a subir, a subir, a subir cada vez más y más y más. Conor tal vez se encuentra un poco confiado. Cada patada que le lanza a Dustin, Conor la trata de agarrar, de hecho una la sujeta y lo lleva a la reja para tratar de, pues él también patear a Dustin Poirier. Pero Dustin la bloquea fácilmente. Conor continúa lanzando puñetazos y patadas a Dustin. Dustin continúa igualmente lanzándole puñetazos, pero más patadas. Las cuales Conor intenta agarrar reiteradamente, ya aquí vemos a Conor realmente como que confiado, como que muy seguro, como que pues ya, ya sabe que se llevó el primer round fácil. El segundo lo inicia muy bien, pero de pronto, amigas y amigos, Dustin conecta a Conor McGregor. Este golpe ataranta realmente a Conor, lo deja un poco tocado, como que viendo estrellitas. Inmediatamente lanza otro y otro y otro golpe contra Conor McGregor. Conor intenta esquivar los golpes, pero no puede porque está tocado, porque está mareado, porque está aturdido. Dustin sigue golpeando la cabeza de Conor McGregor hasta que, amigas y amigos, lo manda al piso de una manera impresionante. Vemos a Conor McGregor tirado como un trapo, mientras Dustin lo está machacando a golpes. El referee nota que Conor ya no se puede defender, interviene, detiene la pelea, dándole la victoria a Dustin Poirier. Amigas y amigos, excelente desempeño de Dustin Poirier. Lo vi con una actitud más agresiva, una actitud más inteligente. Lo vi más fuerte de lo que lo había visto en otras ocasiones. En sus 33 peleas, Dustin llevaba solamente 12 knockouts. Pues sí, ahora cayó Conor McGregor. Es su treceavo knockout. Amigas y amigos, realmente increíble esta pelea. Dustin arrolla en el segundo round a Conor McGregor. Y Conor simplemente no sabe lo que pasó. No sabe dónde empezó y dónde terminó todo. De pronto está Conor sentado en el banco mencionando que tiene una molestia en un tobillo que está lastimado. Especulan los comentaristas que podría ser que la lesión que tiene Conor lo distrajo. Y bueno, pues fue así como Dustin logró sacar algo de ventaja. Pero amigas y amigos, no lo creo. Pero simplemente Dustin estudió a Conor. Dustin se lo llevó con calma. Dustin actuó de una manera inteligente. Y cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó al 100%. Sí, Conor McGregor tenía lastimado un tobillo. Probablemente en alguna de las patadas que él mismo lanzó. Probablemente fue cuando Dustin lo golpeó y Conor pisó chueco. Mientras caía al piso y se lastimó el tobillo. No sabemos, hasta ahorita yo no sé cómo es que Conor se lastimó el tobillo. Pero creo realmente que esto no influyó en la victoria de Dustin. Increíble. Yo pensaba y de hecho hice ese video. Les dije, creo que va a ganar Conor McGregor. Creo que Conor es superior. Creo que Dustin es un peleador obvio, bueno, obvio, profesional. Pero promedio en la UFC. Pero no, Dustin Poirier ha demostrado que no es un peleador promedio. Que es un gran peleador. Que tiene poder noqueador. Que él también puede ser agresivo. Y que puede derrotar a gente de la talla de Conor McGregor sin ningún problema. ¿Tú qué opinas? Si se lastimó y si se distrajo en la pelea. Realmente fue de churro que Dustin Poirier ganó. ¿Crees que Dustin lo estuvo estudiando y esperándose tranquilamente? Hasta que llegara el momento para noquearlo. ¿Tú dinos qué opinas de esta pelea? ¿Qué opinas de la victoria de Dustin? Puedes dejarlo en los comentarios de este video. Recuerda darle like si te gustó el video. Compartirlo. Y por supuesto suscribirte si no te has suscrito. En la descripción te dejo un enlace a mis redes sociales. Un enlace a mi canal secundario. Y un enlace a mi canal de videojuegos. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye. Chau.